Hay nueve escuelas de arte, es una por provincia, nueve escuelas que permiten ofrecer 25 ciclos de grado medio y grado superior de enseñanzas profesionales. Concretamente tenemos ocho que son de grado medio y 17 de grado superior y concretamente una de ellas es esta, la Escuela de Arte y Superior de Diseño de la Casa de los Picos de Segovia, donde realmente hay enseñanzas de bachillerato de artes, tenemos también el ciclo superior de ilustración, ciclo de grado medio de tapices y sobre todo uno de grado superior que es productos de diseño. Hay que destacar el alto porcentaje de empleabilidad que también detiene este tipo de enseñanzas, que es una titulación oficial que determina una formación similar a la del grado universitario, por tanto es una de las cualificaciones también demandadas y hay muy poca tasa de abandono escolar. O sea, prácticamente los alumnos que cursan este tipo de enseñanzas finalizan este tipo de enseñanzas y luego, como digo, la posibilidad de insertarse en este tipo de formación es muy importante. Bueno, cada uno puede decir las aportaciones que consideren oportunas. Nosotros desde Castilla y León sí que es cierto que se ha manifestado, bueno, que PISA ha aplazado la prueba de lengua, sí que manifestamos en su momento que si ese aplazamiento implicaba alguna anomalía en la prueba de matemática y en la prueba de ciencia, pues que se analizara. Parece ser que PISA ha analizado que esa anomalía no afecta a la prueba de matemática y de ciencias, por tanto, damos plena validez, como siempre ha sido, a una prueba que es seria, que es fiable y que desde el año 2003 se siguen evaluando las enseñanzas, en este caso, de las comunidades autónomas. Por tanto, consideramos que PISA es lo suficientemente fiable y seria como para que en el supuesto que ha visto en la parte de lengua que había ciertas anomalías ha aplazado ese resultado, pero considera que sigue extiendo la misma validez la de matemáticas y la de ciencias, con lo cual, pues cada uno tiene que hacer sus aportaciones. ¡Gracias!